Esta nota melodiosa Que suelan este rumbón Es pa' que lleves el son De esta charanga sabrosa Qué bonita inspiración Dicen las muchachas nuevas Lo mismo dice una vieja Ay, qué rica esa mozona Yo con traita en los dedos Dios mío, esto sería otra cosa Como goza me dio un poco Con el ritmo de la costa Bueno, yo en Miami La clave Qué rica Qué rica Qué rica Qué suave Se rica Pa' que baile sabroso Qué rica Esta melodiosa Que suelan este rumbón Es pa' que lleves el son De esta charanga sabrosa Qué bonita inspiración Dicen las muchachas nuevas Lo mismo dice una vieja Ay, qué rica esa mozona Yo con traita en los dedos Dios mío, esto sería otra cosa Como goza me dio un poco Por el ritmo de la costa Que suelan este rica Que suelan este rica Y de nuevo Frujo y sus besos Pa' que baile sabroso Qué rica Que suelan este rica Que suelan este rica Y de nuevo Y de nuevo Que suelan este rica ¡Gracias! ¡Gracias!